El presidente del Comité del Carnaval Chautempan 2020, Carlos Escobar, resaltó que ya se encuentra todo listo para esta festividad, una de las más importantes de la comuna que se desarrollará del 21 de febrero al 1 de marzo. Entre las actividades que destacan es el tradicional desfile de camadas y el monumental Baile de la Jota, donde participarán mil parejas. Por primera vez también en Chautempan se hará el Baile de la Jota masivo. Nosotros buscamos más que un número de bailarines en escena, buscamos que se convierta en una tradición, porque lo vamos a realizar en la principal manzana de aquí de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que tendremos bailando 250 parejas en la calle Díaz Varela, 250 parejas bailando en la calle Ignacio Picasso, 250 parejas bailando en la calle Iturbide y 250 parejas bailando en la calle Manuel Saldaña. Carlos Escobar detalló que la comuna mantiene un vínculo cercano con la Secretaría de Turismo del Estado para atraer un mayor número de visitantes, pues tan solo en 2019 la entidad registró un incremento del 7% en materia turística. El ayuntamiento de Chautempan está trabajando directamente con la Secretaría de Turismo, se han firmado algunos convenios, ahora seguramente nos estarán visitando y acompañando también en los eventos que nosotros estamos organizando, con la intención de que ellos también nos apoyen y respalden en la difusión de los eventos. Este trabajo debe de ser desde luego en conjunto, ya que como Estado, una de las finalidades es también respaldar la parte de las actividades municipales. En esta edición del Carnaval, Chautempan espera la afluencia de 35 mil visitantes locales, nacionales y extranjeros, lo que permitirá impulsar el comercio establecido y lograr una derrame económica de 8.5 millones de pesos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.